Justicia, pero ¿a quién se la vas a pedir? ¿A los Monreal que no sirven para maldita la cosa? Para maldita la cosa sirve este Rubén Monreal que debería de renunciar, de solicitar licencia y de largarse. Zacatecas de los Monreal, pero acabaron con Zacatecas. Y mira, en tres meses las porquerías que han hecho. Esto es en verdad inaudito. Nino, buenas noches. ¿Me podías mandar un saludo a Javier Cardeña? Por favor, te quiero. ¿Azael? Claro que sí. Javier, un abrazo. El llanto no alcanza. No alcanza, ya murieron. Luis Medina, Nino, inició todo este terrible baño de sangre en el país con Calderón. Nino, cada uno de los seres humanos vamos de mal en peor. Saludos desde Tamaulipas, dice Roberto. Mariana, ¿qué tienen que ver los partidos? Todos somos lo mismo. Pensamos diferente. Francisco Javier Pedrosa, minerales y todavía quieren más puestos estos nepotistas. Una familia que se apoderó de Zacatecas. ¿Para qué? ¿Para robar? Maronino, eres el mejor. Monreal, un desastre. No saben gobernar porque nunca gobernaron. Ellos deberían de vivir en el basurero de Zacatecas. Saludos. ¿Y Cabeza de Vaca para cuándo? También lo sacan. Ramón Saavedra, Químedes Atroces. Ya no vamos a permitir esto. Nino, ya, por favor. Irene Salgado. Cuidado porque este es el carnicero de Michoacán. La élite de los maniáticos. La N, la L de los maníacos. Gerardo Ávila, ¿qué pasó con César Duarte? Allá sigue, en Miami, pero está en una cárcel estadounidense y no la han querido extraditar. ¿Tenían culpa de algo los familiares? Porque les mando mi más sentido, pésame, dice Tomás García. ¿De qué podían tener culpa cinco padres de familia? Cinco familias que cinco hijos salieron a tomar una copa. Y nunca regresaron. Porque los destazaron. Los metieron a bolsas de basura. Después de asesinarlos. Después de enjuiciarlos. Ay, no. No, torturados, sí. Pues, ¿cómo no los van a torturar si los destazaron? ¿Y no realmente crees que va a hacer algo Ricardo Monreal? Es que no es Ricardo Monreal que se larguen estos dos. Ricardo Monreal es el senador, ese no me importa. Manuel Rivera, saludos Nino desde Puebla, cuídate mucho. Alejandro Padilla, andas con toda la actitud, crees que le un día lleguen a aprender a Romero de Chan. Romero de Chan es esa otra rata que dejó a la aldana ahí para que sigan robando. Ya lleva 22 años, se pueden quedar otros 20 años o 30 años, qué sé yo. Juan Carlos Romero, triste realmente lo que pasa en Zacatecas. Gracias Nino. Esto es lo que sentimos los mexicanos. Vamos a ver, ¿pero son homicidios? No, es destazar a los animales. Pero no estamos en un lugar en donde se estén destazando a los toros de Lidia, en donde se estén destazando a los animales porque de ahí van a salir los visteces para la carne. No, 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 no. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Desafortunadamente estamos desamparados. Los que tenemos hijos nos duele, pero a los Monreal no les importa. Ayer habló Jalife de Emilio Gamboa Patrón. ¿Supiste? Pues sí, ha de haber dicho que es un degenerado y que es también un hombre que está enfermo del cerebro y que anda con niños y niñas, también haciéndoles la vida difícil porque los está violando. Todos los Morena vienen del PRI. Pero es que no es de donde vengan. No nos importa. Nosotros queremos con los Monreal. Los Monreal tienen que aparecer o largarse. Roberto Palazuelos, mañana. Mañana, mañana, Roberto Palazuelos. Mañana Roberto Palazuelos se baja porque sabe que con tantos escándalos no puede ser candidato a gobernador. Habló con Dante Delgado y Dante Delgado le dijo no se puede. Es mucho lo que estamos haciendo y tú estás viviendo en el escándalo. Y ante eso no serás nuestro candidato. Bueno, mañana se baja oficialmente. Pero, ¿y qué pasa con... Bueno, vamos a ver.